Durante la semana, se pronostica que las temperaturas para Mexicali sean entre 18 y 19 grados Celsius, acompañadas por cielos mayormente soleados. Para hoy lunes, el día estará con cielos despejados y vientos del norte de 10 a 15 kilómetros por hora. La máxima alcanzará los 17 grados Celsius, descendiendo a 2 grados por la noche con ráfagas variables del oeste a 8 kilómetros por hora y 30% de humedad. Para el día martes, esperamos una máxima de 18 grados Celsius con vientos variables del este, cielo mayormente despejado con algunas nubes. La temperatura mínima nocturna será de 2 grados Celsius, con vientos del sur y sureste a 7 kilómetros por hora y 38% de humedad. El día miércoles se espera un cielo soleado con máximas de 19 grados Celsius y vientos del este a 9 kilómetros por hora. La mínima nocturna será de 4 grados Celsius, con aumento de la humedad al 58% y vientos variables. Para el fin de semana, se prevé cielos nublados con ráfagas de viento de hasta 22 kilómetros por hora. En resumen, la semana será mayormente soleada con temperaturas moderadas. Se recomienda estar atentos a los cambios en la dirección y velocidad del viento, especialmente hacia el fin de semana. ¡Suscríbete al canal!